El alodial que nosotros sacamos el día 24 de julio también aduce de que tenemos... Certifica. Certifica. Lo acabo por favor acá. Certifica de que está inscrito el año 1982, tenemos también el certificado 30 añal, el cual también certifica. Tenemos toda la documentación, el expediente... Este certificado 30 añal forma parte de la tradición. Es la tradición del inmueble, de cuando se inscribió, y ahí nos certifica de que mi cliente es propietario. Pero aquí lo más llamativo y que tiene que tener en cuenta el ministerio público es el uso individuo de influencia que también se está analizando para hacer la ampliación. ¿Quién está utilizando la influencia? ¿El alcalde? La alcaldía de la guardia. ¿Pero es el alcalde? Ah, en derechos reales. Ahora, lo que la ciudadanía tiene que saber. Primero, el alcalde es el que hace el proyecto de ley el día 22 de julio. El día 23 lo pasa... el día 22 mismo se lo da a su hijo, que es el concejal y es director de planificación del consejo municipal. O sea, la familia, depotismo... Al hijo. Entonces, el hijo al otro día, habla con el presidente, convocan a una sesión extraordinaria, el cual no se decía para qué era la sesión, y resulta de que en esa sesión se dice, vamos a tratar esta ley, por la emergencia sanitaria y del COVID. Entonces, y dice, vamos a aprobar para un campo santo esta ley. Y resulta de que la aprueban ese mismo día, la aprueban la ley, y hay concejales que se oponen porque no cumplían los requisitos, no había informe, no había elementos. No sabían ni de qué estaba. No sabían de qué estaba. Y el día 23 pasa al Ejecutivo, y el día 23 mismo, o 24, lo aprueba la ley, el alcalde, y lo inscriben en derechos reales. Y el mismo día 24 ellos sacan a lo diablo. O sea, qué rapidez, ¿no? Qué agilidad. Ahora, hay serios indicios, y tenemos ya la evidencia, de que la funcionaria, no la que hizo el trámite, probablemente no es ella, pero seguramente ha influido en la hija de Chichino Morales. Ah, la patina. Entonces, que trabaja en derechos reales. ¿Aca de la central? De la central. Entonces... Eso está confirmado que trabaja la hija. Ella trabaja en derechos reales. Ah, la iba a la mano. Ahora, que haya hecho el trámite, no se puede ver aquí su nombre. Pero de que ha habido algo raro en esa situación, y va a ser motivo de... ¿Aca de hablar con el director, con el...? El tema importante es lo siguiente. Si aquí tenemos, tenemos esta información de planilla, el cual dice de que el ingreso del trámite de la alcaldía es el día 24 de julio. Ya. Y sale el 8 de septiembre del 2020. Aparentemente sale todo legal el 8 de septiembre del 2020. Pero ellos ya tenían, ya tenían el alodial el 24 de julio. O sea, rapidez. Lo que no sucede con el ciudadano común corriente. El ciudadano ingresa un documento y le dicen, venga de aquí a tres meses, cuatro meses, si hay tiempo todavía, ¿no? Así es. Entonces, ellos ingresaron y a las horas ya tuvieron el alodial. Entonces, todos esos elementos... O sea, que aprobaron, el derecho real le aprueba o le da el alodial, supuestamente por lo que usted presume, por la influencia que hay de la hija. Queremos... Eso es lo que nosotros presumimos, ¿no? Vamos a certificarlo mediante requerimientos que estamos solicitando. Ahora, todos esos elementos son los que conllevan a una irregularidad y un abuso de autoridad que está cometiendo el alcalde de la guardia. Nosotros, en la alcaldía, hemos presentado toda la documentación que corresponde al derecho propietario. Nosotros hemos tenido dos reuniones con el alcalde.